Hoy en nuestra entrevista de fondo conoceremos un poco sobre la Agencia Universitaria de Gestión para el Emprendimiento de la UCR, reconocida por nosotros acá en la universidad como AUGE. Su director, don Luis Alonso Jiménez, es quien nos acompaña hoy. Bienvenido a Desde la U, Luis. Muchas gracias por la invitación. Don Luis, AUGE trabaja con gente que tiene ideas, que tiene emprendimientos y que los quieren llevar a una concreción, a hacerlos realidad. ¿Qué hace AUGE? Bueno, nosotros apoyamos a emprendedores por oportunidad, aquellos que quieren aprovechar algo nuevo, un nuevo conocimiento, una oportunidad en algún mercado en particular o una situación en particular y les incubamos. Hay una etapa que es de preincubación donde procuramos que entiendan cuál es el problema que quieren solucionar, qué es lo que a la gente le duele o las insatisfacciones que hay alrededor de lo que podrían ofrecer, sin ofrecer nada, porque es muy importante que se enteren de esa situación de primera mano y después les ayudamos a que hagan un pequeño prototipo y prueben ese prototipo para ver cómo es la reacción de la gente. Si todo va bien, entramos en una fase de incubación donde ahí le podemos dar un pequeño aporte económico y que ellos ya empiecen a desarrollar el producto o servicio de una forma más formal y que empiecen a vender. En nuestro entorno hay que vender rápido porque si no, no hay posibilidades de sobrevivir. ¿Qué tipo de ideas, de emprendimientos ustedes los encaminan? Porque bueno, ideas, a muchos se nos puede ocurrir en determinado momento, tengo esta idea y eso va a ser un negocio, un exitazo, como dice uno, y resulta que al llegar a la realidad, resulta que la idea no era tan factible de llevar a una realidad. Buscamos problemas importantes a ser resueltos, necesidades grandes de un grupo de personas. Entre más necesitada esté la gente, entre más insatisfecha esté la gente con la propuesta actual de solución, más probabilidades va a tener el emprendedor de tener éxito. Entonces buscamos eso. Por eso buscamos también novedad. Queremos que los emprendimientos ofrezcan una nueva forma de resolver ese problema. Eso es fundamental para ayudarles, digamos, en su proceso de competencia con las soluciones que ya existen. A veces al hablar de emprendimientos, la gente solo piensa en cosas muy pequeñitas y que favorecen a una familia de dos o tres o a una persona muy innovadora. Y resulta que, por ejemplo, a lo largo del tiempo que ha estado auge funcionando, ya ha generado, según una nota aquí de la oficina de divulgación, 172 empleos directos, para mencionar algo, ¿verdad?, uno de los beneficios. Y además, 2.8 millones de dólares en ingresos. O sea, estamos hablando de un negocio, estamos hablando de algo que genera beneficio de muchas formas. Sí, para nosotros es muy importante. Nosotros somos poquitos en auge. Estamos hablando de que somos seis personas apoyando, digamos, muchos emprendimientos. Entonces, nos concentramos en apoyar a aquellos emprendimientos que tienen un hambre de crecimiento que va acorde con la novedad de su propuesta. Entonces, para nosotros es absolutamente fundamental impulsar este tipo de emprendimiento conocido internacionalmente como startups. Son empresas que llegan a ofrecer una solución novedosa, ¿verdad?, que es muy deseada por los usuarios o por los beneficiarios y, por lo tanto, empiezan a demandarla de manera importante. Y estas tasas de crecimiento que usted observa se da por el crecimiento no solo dentro del mercado costarricense, sino en general, digamos, ya muchos de esos emprendimientos, de esos startups, están atendiendo las mismas necesidades en Latinoamérica. Para terminar, don Luis, tenemos emprendimientos como aquellos que abarcan el área de la salud, otros como la que leí aquí, por ejemplo, que tienen que ver con cómo pagar usted los parquímetros desde su celular. O sea, en la variedad está el gusto, dice el dicho. O sea, la variedad de temas es posible. Sí, es muy importante. Y como somos UCR, ¿verdad?, necesariamente tenemos que abocarnos a todas las áreas del conocimiento. Y muchas veces esa interrelación, tanto entre emprendimientos de carácter más social como emprendimientos de carácter más tecnológico, o emprendimientos de carácter más económico, esa interacción es fundamental y esa polinización cruzada es crítica para el desarrollo en general del ecosistema de emprendimiento. Perfecto, don Luis. Pues felicitarlos a ustedes en AUGE. Ya van para seis años de estar haciendo realidad los emprendimientos, las ideas de personas, de grupos, de familias. Y no solo aquí, sino que también a nivel internacional han logrado incursionar con el apoyo a estos emprendimientos. Y esperemos que AUGE siga generando más de estos muchos beneficios para diferentes sectores de nuestra población. Muchas gracias a la universidad y a la fundación de la universidad por hacer todo esto posible. Muy bien, a ustedes allá en su casa. Ya saben, si tienen una idea, un emprendimiento y quieren que le guíen, acérquese a AUGE en la Universidad de Costa Rica. Y acá ellos podrán darle a ustedes un norte de qué hacer con esa genial idea que usted tiene por ahí dándole vueltas en su cabeza. Los esperamos a la vuelta de una semana con una nueva edición de su informativo desde la U y recuerden, con mucho de lo bueno que se genera desde la Universidad de Costa Rica para el bienestar de nuestro país. Los dejamos en compañía de la programación de su canal UCR. No olviden, muchísimas gracias. Gracias.